En este video, te voy a enseñar cómo crear más de 100 Shorts por hora, utilizando únicamente esta poderosa herramienta. Te mostraré cómo puedes crear YouTube Shorts así de increíbles, con episodios de podcast de una, dos o tres horas, sin necesidad de pasar horas revisando el video en un editor, recortando las mejores partes, subtitulándolas, etc. En su lugar, vamos a ver cómo hacer todo esto con solo hacer clic en un botón. La herramienta que vamos a usar es Wondershare Filmora 14, que acaba de tener una gran actualización. Han introducido la IA de una manera increíble, y te voy a mostrar mis características favoritas. Así que, aquí vamos. Estoy en Wondershare Filmora 14. El enlace está en la descripción abajo, si no lo tienes, descárgalo. Es gratis para probar. Una vez que lo tengas abierto, no vamos a hacer clic en Nuevo proyecto, porque lo que vamos a hacer es utilizar la nueva función de Clips Cortos Inteligentes justo aquí. Sin embargo, antes de hacer clic en eso, observa esto. Si vas a estos tres puntos aquí, en el lado derecho, mira todo este contenido nuevo que tienen. En Nuevas funciones podemos ver todas las funciones nuevas aquí. Clips Cortos Inteligentes, Corte de Escenas Inteligente, Mejorador de Video con IA, Paleta de Colores IA. Hay un montón de cosas nuevas con esta gran actualización, pero volvamos a lo que estamos haciendo. Así que, simplemente selecciona Clips Cortos Inteligentes, que es lo que vamos a utilizar. Cuando lo hagas, verás esta pantalla aquí. Ahora, no puedes cambiar su tamaño, así que lleva un tiempo acostumbrarse. Pero básicamente tienes dos opciones. Puedes arrastrar y soltar un video y trabajarlo de esa manera. O alternativamente, puedes copiar y pegar un enlace de video. Por ejemplo, si has subido un video a YouTube y dura 20 minutos, como un podcast o algo similar con varias personas hablando, solo pega ese enlace aquí y puedes empezar a trabajar de esa manera. Yo voy a seguir con la opción de arrastrar y soltar, pero quiero que sepas que ambas opciones están disponibles. Así que, aquí vamos. Voy a agarrar un video que tengo guardado y empezar a trabajar. Tengo un video del podcast del canal Tengo un plan junto a Willyrex. Así que es perfecto para un video largo que se puede dividir en videos cortos virales. Verás que simplemente lo arrastré y lo solté, y listo, ya estamos en camino. Si quiero ver cómo se ve y suena, simplemente le doy a reproducir. El video que tenemos aquí dura alrededor de 15 minutos, así que no es demasiado largo. Pero el programa soporta videos de hasta 600 minutos, por lo que no tiene de qué preocuparte. Ahora, en el lado derecho, esto es lo importante. Vamos a seleccionar nuestro idioma. Vamos a elegir español. Y aquí, esto es muy importante. Puedes ver la duración. Puedes configurarla en automático. O, si tienes una idea de qué tipo de fragmentos estás buscando, puedes seleccionar una duración específica. A mí me gusta dejarlo en automático, así puedo obtener clips tanto para YouTube Shorts como para TikTok. Un poco más abajo, verás que puedes seleccionar un tema. Puedes dejarlo en automático, o puedes desplazarte aquí abajo para ver los estilos disponibles. Este es un gran estilo, pero en este caso voy a seleccionar videos para podcast, porque es un podcast en video. Cuando haces eso, verás aquí abajo que tenemos algunas plantillas adicionales disponibles. Me gusta mucho esta, y también esta otra, pero todas están muy bien. Así que puedes seleccionar el estilo que más te guste. Voy a seleccionar la primera porque me gusta ese. Si paso el cursor por encima, verás que tiene algunas pegatinas. Incluso tiene algunas cosas como suscribirse, y cosas por el estilo, algunos audios. Y puede que seleccione algún material de archivo de stock. Así que básicamente es como un paquete preconstruido. Ten en cuenta que, si quieres editarlo o cambiarlo, puedes hacerlo y te mostraré cómo, luego. Pero de todos modos, sigamos adelante. Atenemos nuestra plantilla, nuestro estilo. Ahora, haz clic en Generar. Cuando hagas eso, verás que toma unos minutos. Ya ha comenzado a hacer la detección de idioma. Es en español. Así que ahí está. Volveré cuando haya terminado. Muy bien. Ya se ha completado y aquí tenemos todos nuestros videos. Verás que no solo tenemos uno, sino que tenemos el primero aquí, el segundo aquí, un tercero, y muchos más. A la izquierda, puedes darle al botón de play para previsualizar el video. Tú antes, por ejemplo, yo tenía mi serie y hacía 100 episodios, pues un episodio cada día. Para que veáis el nivel de competencia que hay a día de hoy, hay gente que está 100 días grabando y luego sube un vídeo diciendo, he estado 100 días jugando a este juego y esto es lo que ha pasado, y sube un vídeo. Imagínate. Claro. Eso es perfecto. Es exactamente el formato de cada video viral de TikTok. Todos están en formato vertical, tienen el estilo y la plantilla que aplicamos antes, con pegatinas y voces. Si quiero exportarlo tal como está y subirlo sin hacerle ningún cambio, simplemente hago clic en Exportar y ya está. Básicamente, he convertido un video en muchos videos separados con solo un clic. Ahora, si no te gusta del todo, tienes algunas opciones aquí. Dale a Editar abajo a la derecha y automáticamente nos va a llevar al editor de Filmora. Aquí vamos a encontrar ya el vídeo hecho con la plantilla que hemos seleccionado anteriormente. Lo podemos ver por aquí a la derecha. Y también nos ha añadido algunas cosas como efectos de sonido con inteligencia artificial, que esto lo vamos a ver más adelante. Además de subtítulos animados que vamos a poder cambiar perfectamente. Veamos unas funciones interesantes de IA. En la barra de herramientas tenemos la opción de generar música ambiental. Si le das clic y pones Iniciar la IA, analizará el contenido y generará música ambiental adecuada. Lo cual es muy útil si no sabes qué música de fondo utilizar. Otra función excelente que tenemos es la de Traducción con IA. Podemos traducir nuestros videos en español a inglés para llegar a nueva audiencia. O incluso extraer clips de personas famosas en inglés como MrBeast y traducirlos a español. Esta clase de videos se vuelve extremadamente virales. Otra cosa muy importante para que un video sea viral son los subtítulos. En mi plantilla tenía estos subtítulos que estás viendo aquí a la derecha, pero esto se puede cambiar. Simplemente selecciona el texto y nos va a aparecer por aquí a la derecha un panel con muchísimos subtítulos animados. Aquí podemos elegir el que queramos. Por ejemplo, me gusta este de por aquí, pues simplemente pulso en el nuevo subtítulo que quiero añadir. Le doy a Aplicar todo y ya tendría aplicado el subtítulo para todo mi video. Este subtítulo lo podemos modificar dándole a este botón de básico, donde podemos modificar la tipografía, el tamaño de la tipografía, entre otras cosas. Por ejemplo, voy a agrandar los subtítulos a 90 para que no se vea tan pequeño. Perfecto. Todo esto lo puedes modificar tú mismo para tener unos subtítulos animados más personalizados. Yo en mi caso lo voy a dejar así, que le quedan muy bien al video. Otra función que puedes seleccionar es la Mejora de voz por IA. Solo selecciona un clip y a la derecha ve al apartado de audio. Aquí baja un poco y puedes activarla. En este caso, tienen una excelente calidad de audio, así que no es necesario hacerlo. Pero es bueno saber que está disponible si lo necesitas. Por último, si haces clic en cualquier clip y vas arriba donde dice Herramientas de IA, puedes ver todas las funciones que puedes usar desde Chroma Key hasta Corrección de lente. Imagina que quieres poner un cartel de Suscríbete al final del short. Solamente debes arrastrar el video al final de la línea de tiempo. Seleccionar Mantener configuración y ahora activa la opción Clave de croma. Automáticamente, todo lo verde desaparecerá dejando solo la animación. Aquí solo reduce su tamaño y acomódalo correctamente. Ahora solo revisa el video para asegurarte de que todo está bien. Aquí, por ejemplo, este subtítulo está mal, así que solo selecciónalo, ve a Básico y modifícalo desde aquí. Es así de sencillo. Una vez tengas todo, dale a Exportar y listo. Vamos a verlo. Irías paso a paso haciendo, no te digo llegar a ser un Willyrex porque es muy difícil, pero ganarte la vida como youtuber. A ver, lo primero que haría, sobre todo, sería confiar en el contenido corto, en los shorts, esto por supuesto. Luego intentaría mirar videos que han funcionado ya no en Estados Unidos, sino en otros idiomas. De hecho, ahora la herramienta que tiene MrBeast funciona súper bien, que ha sacado su plataforma y te pone que son los videos que mejor han funcionado. Yo qué sé, si yo subo Call of Duty o subo Minecraft, los videos que mejor han funcionado así. De hecho, hay grados de contenido que lo han petado, literalmente copiando a otros. Esto es todo en resumen. Así es como puedes tomar un video normal de YouTube y convertirlo en varios videos verticales potencialmente virales. Puedes aumentar las vistas de tu canal, incrementar la participación, comentarios, suscriptores, todo eso con un solo clic. Déjame saber qué piensas en los comentarios abajo. Gracias por ver.